Miles de dominicanos abarrotaron las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo para aprovechar las tentadoras ofertas del Black Friday o Viernes Negro, que ya se ha convertido en tradición en la República Dominicana. Caroline Cuevas hizo un recorrido por algunas tiendas y nos muestra el panorama. La tradición no viene de los aborígenes o la época colonial. Es un oportuno duplicado del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Aquí el origen pasa a segundo plano. Lo importante para cientos de dominicanos es que en el país ya está consolidada la época de grandes descuentos el Black Friday o Viernes Negro. Sí, la aproveché, está muy buena la oferta. Me llevé una plancha y un televisor. Yo pienso que todo muy bien. Yo compré una lavadora y recibí un buen descuento, como de 12 mil pesos. En su mayoría de electrodomésticos como neveras, televisores, camas y muebles y otros artículos como ropa, calzados y servicios, los consumidores aprovechan especiales que van desde un 30 a un 60 por ciento. Me atrevo a decirte que la mejor temporada para comprar en el año es esta. O sea, los televisores Smart, televisores LED 4K, la última tecnología de Samsung, también los series acondicionados inverter de Panasonic de bajo consumo, neveras inverter, lavadoras Whirlpool, estos usos Frigida y toda la gama de pequeños electrodomésticos y tecnología también. ¿A cómo lo vio este televisor antes? Anteriormente estaba a 14 mil y está a 9 mil 400. O sea que la oferta es sustancial. En grandes comercios como en pequeños es notoria la cantidad de personas y las largas filas de vehículos que intentan llegar a tiempo para adquirir artículos en oferta. En tanto que instituciones como ProConsumidor, la DGI y la Policía Nacional han lanzado sus escuadrones de vigilancia a fin de guardar al consumidor. Las ofertas no terminan aquí, pues con la genialidad que caracteriza a los dominicanos, el Black Friday no es solo viernes, sino que se extiende durante todo el fin de semana. Karen Cuevas, Telefuturo.